¡Échame en casa! ¡Échame en casa! ¡Semes! Me irá a ti el rocker Año mi meta chocer Al la hera heígy ¿Pero adiót? Año mi lecato Te dejó ¿No hacerte Àquít ¿Pero adiós? ¿Pero adiós? ¡Gracias! ¡Oh! ¡No falso que nena de 고 Greno, ¡no herido, me aventura, ¡no nó le y el tapur! ¡Pero asustor belle con 확실히 ¡no emma, emma! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!